Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy tenemos con todos nosotros a Broly Ultra Instinto dominado Y no solo eso, sino que también, además, después de este video, si lo petáis a like Vais a tener dos nuevos personajes, dos nuevas fases de personajes de la película de Dragon Ball Super La nueva, sí, aquí en el canal Así que mi nombre es Mark, darle un buen like, comenta y suscríbete si no lo estás para unirte a la Saiyan Squad Y vamos con Broly Ultra Instinto dominado Bien chicos, sois muchos los que me habéis pedido que traiga este Broly Ultra Instinto dominado al canal Por tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con este Broly? Pues bueno, lo vamos a enseñar por pantalla Estaréis viendo actualmente toda la gente que se ha volcado y los comentarios que han habido en Youtube En el video de Bardock porque se lo merece, habéis dado muchos likes a los comentarios Habéis elegido a Broly Ultra Instinto dominado Y tengo muchísimos más personajes Pero ¿qué os parece si ahora lo que hacemos es meternos en el modo entrenamiento? Nos ponemos con Broly Ultra Instinto dominado Y lo utilizamos, en vez de jugar en misiones en uno contra uno Lo utilizamos en una misión secundaria Que creo que va a estar bastante, bastante bien, ¿vale? Para empezar, Broly lo tenemos aquí Se encuentra en... Aquí se encuentra nuestro Broly Ultra Instinto dominado Aquí lo tenemos Y tenemos el poder de la ráfaga meteórica Meteoro gigante Carga máxima Golpe gigante Obus explosivo Y Omega gigante Ojo porque este Broly se puede venir bastante, bastante chido, ¿vale? Bastante chido Bien, vamos a seleccionar a nuestro Broly Y nos vamos a ir, yo que sé, a la tierra a tiempo desconocido Vamos a mirar las habilidades Y cómo se maneja este Broly La verdad es que es Ultra Instinto dominado Y está bastante bien A mí me ha llamado la atención este Broly Miradlo, alabadlo Está muy bien el personaje Está bastante, bastante, bastante currado Mirad, tiene como un área especial Como una especie de... No sé cómo decirlo Algo que hace que reluzca ¿Lo veis, no? En plan Ultra Instinto No sé, no sé, no sé Vale, este Broly para empezar... Vale, los golpes los pega bastante bien El golpe gigante Vale También lo pega bastante bien el golpe gigante No me había dado cuenta Vamos a volverlo a utilizar Y además, utilizaremos una cap... Madre mía Podríamos haberlo utilizado una captura ahí, eh Podríamos haberlo utilizado una captura ahí Es brutal este Broly, eh Es brutal este Broly Vamos a tirarle el meteoro gigante a Goku A recargar Perfecto Vamos allá Madre mía Brutal Brutal O sea, brutal este Broly Brutal Bien, eh... Omega gigante Ya lo veis Obux explosivo Explosivo Vale Que son las aceitunas Golpe gigante Que está bastante bien Carga máxima Y meteoro gigante Y ráfaga meteórica Vale Muy bien, ya lo hemos probado Eh... Tiene bastantes habilidades Bastante, bastante... Bueno, como el Broly normal Pero... En su modo Ultra Instinto Bien, vamos a seleccionar una misión ¿Vale? Eh... Vamos a seleccionar una misión Y vamos a hacerla todos juntos ¿Vale? Todos juntos Bien, eh... Yo creo que una de por aquí Hostia, aquí está Broly Bueno, aquí... Esta no Esta tampoco No me gusta este mapa Para nada Entrenemos Ocho guerreros Lo veo muy, muy largo Los miembros de la Fuerza Giniu Acaba en menos de 5 minutos Este puede estar bastante bien Vamos con los miembros de la Fuerza Giniu Y vamos a seleccionar A nuestro Broly Ultra Instinto Dominado ¿Vale? Lo tenemos aquí Vamos a seleccionar este Broly Ultra Instinct Y podemos ir con dos Brolys normales Dos Brolys normales Para diferenciar el daño Aquí tenemos nuestra versión De, eh... Ultra Instinto Y nuestra versión Normal Atención porque después de este vídeo Vais a tener un vídeo muy especial En el canal, eh... Eh... En el cual Os aconsejo tirar muchos likes A este Broly Y después de este Vais a tener un vídeo Sin mods Sin trucos Sin nada En el canal, eh... Principal De Dragon Ball Que creo que os va a encantar Bien, eh... Volar, vuela O sea Volar, vuela De una manera increíble Este Broly O sea, de una manera brutal Eh... Me están gustando Estos últimos mods Que está haciendo la gente En Dragon Ball Me está gustando bastante Porque además Se lo están currando Muchísimo Y eso significa Que la gente Sigue dándole Al tema De los mods Lo cual es bastante Eh... Bonito, ¿no? Bastante bonito Bien, este Guldo Me lo cargo yo Madre mía Eh... No seremos nosotros Los mejores Brolys del mundo, ¿no? Vale No seremos los mejores Brolys del mundo Me cargo a Jace Aceitunas Vale, perfecto Madre mía Lo que revienta Este Broly Vale, vamos a recargar el Ki De nuestro Ultra Instinto Miradlo, eh Miradlo Es que es brutal Es brutal Ahí está Vale Eh... Vámonos hacia... Bueno, hacia aquí Vale Vale Pues vamos hacia... Hacia ahí dentro Oye, no está mal No está mal Podría mejorarse Este Broly Es verdad Podría haber añadido un aura Bastante guapa Y un aura Eh... Muy tocha Pero bueno La intención de este Broly Ahora mismo Es ir a por Goku El que tiene a Ginyu Dominado Por así decirlo, ¿vale? El que tiene a Ginyu Con el cuerpo de Goku Eh... Iremos a por ese Pero bueno, no obstante Yo creo que algo guapo Puede venirse aquí, eh Vale Fuera Lo he dado Y te doy yo ¿Te he dado? No te he dado No te he dado ¡Hostia! Le he dado un poquito Le he dado un poquito Y lo he reventado Vale En cuanto a resistencia ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Vale, ahí está Ahí está el Goku Que quería ver Ahí está el Goku Que quería ver Vale Vamos a intentar Tirarle otra vez El Meteoro Gigante Vale, no me he dejado Vale, se transforma Super Saiyan Esto es muy raro Esto es muy raro Vale Eh... Recargamos el Ki Vamos arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Vale, si le hemos dado Y lo he reventado Si le hemos dado Y lo he reventado O sea, Dios mío ¿Qué le pasa a este Broly? O sea ¿Qué le ha pasado a este Broly? ¿Habéis visto cómo me lo he comido? Lo único que no me llama la atención Es... Ojo, cuidado Lo único que no me llama la atención Es... Eh... Digamos Eh... La resistencia Tiene muy poca resistencia ¿Freezer? Vale Vale, Freezer Tranquilo Madre mía Cómo revienta ¿Otro Goku en Super Saiyan? Vale, Freezer Tranquilo Aceitunas Aceitunas Se dirigen al portal Para darle a Freezer Un poco de hostias Aceitunas Aceitunas Se dirigen al portal Toma Freezer Comete esta Vale Vale Lo he pillado Casi Se lo... Se lo pienso hacer a Goku, eh Se lo pienso hacer a Goku Se lo pienso hacer a Goku Se lo pienso... Este personaje es brutal Lo cogí Dice que eso lo iba a hacer Y se lo he hecho Eh... Puede que el Meteor Gigante Vale No hombre Si me muevo a lo mejor Es que lo reviento Es que lo reviento Sea como sea Completada la misión Lo hemos reventado Este Broly Realmente Es brutal Lo único que yo le cambiaría Sería El tema de la Eh... Resistencia Y demás Eso sí que no me ha... No me ha acabado Tiene muy poca resistencia Al personaje Pero aún así Es un personaje Que realmente Realmente Revienta Realmente revienta Bueno chicos Deciros que Eh... He subido Dos episodios de Spiderman ¿Vale? Lo tenéis Anteriormente en el canal En los vídeos de ayer Si entráis y supera Tanto el episodio 3 Como el anterior Los 1000 likes Seguiremos subiendo la serie Así que aunque no te guste Spiderman Por todas aquellas personas En el canal A las cuales Les gusta Spiderman Me gustaría que Le dieseis Un buen like A... A lo que viene siendo Pues bueno Pues eh... El vídeo de Spiderman Para ver si llegamos a los 1000 Y que estéis atentos Darle a la campanita Suscribiros Activarla Comentad Y sobre todo Darle un buen like Al vídeo Para que se publique Ya sabéis que últimamente Youtube no está muy bien Y eh... Deciros que después de este vídeo Enseguida vais a tener otro ¿Vale? Es de Dragon Ball Y creo que merece muchísimo La pena Que eh... Lo tengáis en el canal Quiero subirlo Y merece mucho la pena Que lo tengáis en el canal Por tanto Os espero a todos Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo episodio Hasta la próxima Science Chao chao Chau 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 Chau